¡Familia Preciosa! ¡Bienvenidos a Vivir Sin Límites! Nos encontramos en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera en la cuarta jornada del Mundial de Powerlifting Y PC Ciudad de México 2017 ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¡Ya tú sabes! ¡Familia Preciosa! ¡Estamos aquí con Ale! Al concluir ya esta prueba maravillosa, mi amor, muchísimas felicidades Hablábamos en la transmisión en vivo justo de este éxito que estás logrando aquí, mi amor En tu primer campeonato del mundo en tan corto tiempo y tan joven, mi amor, felicidades Muchísimas gracias, pues sí, ya me tocaba yo creo estar aquí Hemos trabajado muchísimo, la verdad que tengo personas impresionantes a mi lado Mi entrenadora Mayra Pérez Hernández está ahí apoyándome, diciéndome cómo hacerlo Y Jesús Castillo que entrena conmigo todos los días enseñándome cómo se hace, cómo se debe de hacer Yo creo que con personas así al lado uno, uno no puede fallar, uno no puede darse la oportunidad de decir Aquí descanso, aquí le fallo, aquí no, es una gran responsabilidad y estoy muy contenta de tener esta oportunidad Pues estaba muy, muy emocionada la verdad porque yo en mi experiencia por lo regular siempre fallo el primero Entonces el haberlo obtenido, dije de aquí soy y obviamente tenía que ser y tenía que ser dedicado Obviamente para el que me apoya, para el que está ahí conmigo Que era Jesús Castillo, también para mi entrenadora, para mi fisiatra que la verdad ha estado conmigo ahí al pendiente Ricardo Gaspar Loera, está ahí todo el tiempo, todo el tiempo apoyándome, dándome terapias y todo Ahorita mi meta es Tokio, entonces ahí voy, ahí voy, de estar en los 16, 18, ya ahorita en el número 11 y vamos por más También, obviamente también quiero mencionar que hay otras dos personas que me motivan muchísimo Que ya no están conmigo, pero mi Miguel Gómez que ya está en el cielo sabe que él siempre ha sido como mi inspiración Y obviamente mi mamá Irene Godínez está en el cielo también, que todo lo que soy es gracias a ella Ay mi amor, que bonito que lo dices, un abrazo hasta el cielo con tu mami y con Miguel también Para que disfruten con nosotros este gran éxito tuyo, felicidades mi vida Muchísimas gracias Gracias mi amor, felicidades Ahí está mi Ale preciosa y seguimos aquí aprendiendo a vivir sin límites familia Ya tú sabes Qué momento vivió Miloida Zavala de España de mis amores Vamos a escuchar lo que compartió al final de esta competencia Orgullo de España Gracias, ha sido un placer volver a México Tenía ganas de venir y de ver a todos mis amigos, el público espectacular siempre está al máximo Y cómo no van a subir al filo porque con tanta motivación y alegría es imposible no levantarlo A pesar de todo, porque después del segundo levantamiento ya adentro hice una repetición Me mareé y dije, buf, no voy a poder ni sentarme siquiera Y dije, no, no, pues tengo que levantarlo como sea Subí la rampa súper mareada con los ojos cerrados para no ver movimiento Y ahí, pues la primera vez que grito en el levantamiento, porque nunca hago ese grito Pero lo hice ya para expulsar toda la poca energía que me quedaba, lo saqué Hay momentos en la vida en los que nuestra mente dice que no vamos a poder Y nuestro cuerpo también Incluso muchas circunstancias médicas nos dicen que no vamos a poder Pero siempre hay ese chip donde puedes dar el máximo de ti Y aunque estemos muy al fondo, puedes levantarte y hacerlo Y eso es una muestra de ello Y gracias también al público que apoyarse en la gente, en nuestro entorno También hace sacarnos otro porcentaje más que pensamos que no tenemos Así, primer paso, creer en uno mismo Pero qué bonito es cuando la gente cree en ti, tu entrenador cree en ti En este caso también Amalia Pérez cree en ti, México cree en ti Y es algo maravilloso que complementa tu propia autoestima y tu propia forma de vivir la vida, ¿no? Sí, es un estilo de vida increíble Y yo he aprendido muchísimo de Amalia Pérez Que estuve viviendo con ella cuatro meses Y para mí ha sido y será la mayor inspiración de mi vida Y la tengo una aprecio increíble Yo quiero venir, ojalá que sí, claro que sí Ojalá te vea allí, que la última vez no te he visto en Río Pero ya andaba, pero ya andaba No coincidimos No coincidimos Pero siempre es un placer verte, claro que sí Igualmente, mi amor, muchísimas felicidades Gracias Pues ahí está, mi niña hermosa Seguimos aquí aprendiendo a vivir sin límites, familia Ya tú sabes Y así culmina, familia preciosa Una jornada más de éxito No solo de mi México lindo y querido Sino de este campeonato mundial Que deja constancia del valor, la voluntad, el carácter De nuestros atletas con capacidades extraordinarias Soy Lester Guantanamera Desde la Ciudad de México Aprendiendo una vez más A vivir sin límites Y ya lo sabes, familia Tú puedes transformar el mundo Con el corazón Y tu mente Y por supuesto Con una sonrisa Nos vemos en la próxima, familia Ya tú sabes Gracias por ver el video